Música Buena chavales, aquí Rubén con un gameplay comentado de Half-Life Y hoy vamos a seguir con el episodio 6 si mal no recuerdo y vamos a darle al botón Siempre que darle al botón, los botones se pulsan, los botones se pulsan Y nos vamos a ir de aquí Nos vamos a ir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nos tenemos que ir ¿Por qué? Para seguir el juego ¿Por qué? Porque esto es una serie ¿Por qué? Porque la he empezado ¿Por qué? Porque es mi canal ¿Os queda claro? Foso explosivo Vale, pues por el nombre Solo podemos hacer una cosa Que no era esto Joder, iba a tirar nada, nada Hostia Oh, ya es Eh Aquí la tengo, eh Qué mala puntería tienes, colega Como no hay aquí cosas Que parece que sí, por el sonido Pues nada, chicos, vamos a hacer aquí un poquito de Crack, crack, cajas rotas Para que nos den nada Eh, hola Hola, señor Headcrab Adiós, señor Headcrab Hostia, puta, hostia Puta, hostia Me has asustado Eso no se hace Eh, danger, 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 danger No me... ¿Por qué hay una palanca? No me inspira mucha confianza Esta habitación, la verdad No Llamarme raro Eh, vale Supongo que habrá que darle aquí Ya sabéis que yo soy de pulsar todo Sí, será que sí Voy a quedarle ahí ¿Para qué? Anda Qué bonito Qué bonito Qué bonito Pues vamos al fós Hostia, puta Qué... No jodas Me muero Qué hostia Ah Me han puesto vida por así Al curso normal como a mí Se me ocurría esto De gente más buena Perro Perro gamba Oh, un perro gamba Perro gamba malo Perro gamba malo Perro gamba Malo No me gustan los perro gambas malos Oh, mira otro perro gamba Ven aquí, perrito gambita mío Adiós, perro gamba Tú no eres el mío Eres tú No, tú tampoco Tú no eres mi perro gamba Tú eres mi perro gamba Y te mato porque eres mío Vámonos Cha, 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 cha Recorrido turístico Cha, cha, cha Recorrido turístico Perro gamba Ven aquí, mi perro Qué cojones Este no es un perro gamba Pum Oh, mierda Pum Vamos a ver Espero que se rompa Espero que se Espero que se No No, no, no Solo corre Uf Dios Hijo de puta ¿Cómo me la lío? Eh, vale Corre, corre, corre Corre, bendita escopetas Que me encanta en este juego Vamos Qué chupitito Vale Pues nos vamos Por encima De esta mierda Radiactiva Y listo Todos felices Ya está ¡Dios! ¿Qué cojones? ¿Dónde sigue vivo? Vale Pues por allí Nos vamos Por aquí Por aquí vamos La, 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 la Vale Vale Eh Como Hostia Vale Vale Hostia Vaya tío Que me das grima No es grima Sino grima ¡No, no, no! Vale Pues tengo que hacerlo desde arriba Creía que desde abajo valía Se ve que no Vale Vale Vamos por aquí Linterna For the win ¿Qué? Cojones Venga tío Pistola Siempre Pistola a distancias largas Sin bala Hostia Que tiene punterito Puta mierda De perro este tío Puta mierda He dicho Escopeta For the win Siempre Escopeta For the win No, no, no Vamos para arriba Se oye más perro de estos Sarnosos Toma Un regalo Que te vaya bien No, no llega Qué mierda Holy shit Hostia Me aplasta eso Cargando 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 Seis minutitos de vídeo Hostia Que me asustas Tonto Que desconsiderado A lo mejor Con un primario Sí Con un disparo Solo Si acertas Claro Hostia Me caigo Pum Hostia Que esto es del libro Adiós perro Tendría que haber matado Tendría que haber matado A él Sin haber Roto el ponte Pero es que Me parecía gracioso A la imagen De Voy en la mierda He dicho Tonto Te has quedado sin ponte Muerto Y el headcraft Ven Ven aquí Ven aquí No viene Espero no pegarme El guarrazo De mi vida Vale 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 Suena a mosca Por lo cual Le pego un escopetazo Y listo Vale Ah El cohete Que no te dispara A ti Vale 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 Tengo que disparar El cohete Hostia Dios Un doctor Mugueado Que narices Joder Oxígeno Fuel Uff Esto me huele A ghost Nada tío Eres el listo De tu familia Todo por ti Vale Con la granada Se recogen un rato Para abajo Hostia No 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 Corre 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 Dios 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 Vale Dios 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 A ver si nos da tiempo Vamos, llevamos 10 minutos solo La cosa es No romper el puente Sería más fácil No tengo la tensión de saltar y matarme ¿Esto está bien? No sé Algo faltaba Porque le hemos dado al botón y no iba Por lo cual, algo falta Algo que no sé qué es Pero suena aquí a bicho raro Fue el run Y está cerrada, tío A ver ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Perdonad los resoplidos Pero es que con este juego no sé por qué resoplo muchísimo Uf, casi me la pego Dios, perdonad los resoplidos En serio Pero es que es Dios, no sabéis lo que Me estresa Ahora no caerme Espero no caerme Joder, muchísimo caerse Vale, pues por aquí una mierda me como Y por aquí vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Ojo Ejéz 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 Es que no Ah, no hay granadas Granadas bonitas Que sí Que son muy bonitas Me da que vamos a tener que hacer otra vez contra el bicho Hostia, no A ver si con un doble No me cargo la cosa Vale Me voy a pegar una hostia No, vale, no No me la pego A ver si, ahora la cosa es Si yo enciendo el ventilador Porque supongo que aquí abajo se encenderá Corre, corre, corre Lo suponía No, desde aquí Ah, bueno, si estamos aquí al lado Si, pero ahora No hay chocolate Venga, tío, y no se Recarga, anda Este poco prestigitación Yupi Yupi No Tío ¿Qué haces Rubén? ¿Qué cojones estás haciendo? Venga, venga A ver, la cosa aquí es hacer No la lies ahora otra vez Ahí Eso es lo que quería hacer Dios Se me han analizado los pelos de los pezones Pistola para el Que hay ahí arriba El dot headcraft Corre Y un dot head Y un dot head Voy a recargar Antes porque he muerto No me acuerdo No me acuerdo Ah, vale, sí Porque me ha pillado el ventilador Pues guardamos Para no tener que hacer Este camino otra vez Porque me da a mí Que lo vamos a hacer Unas cuantas veces Lo de bajar a por el este Sí, no sé Mi manqueza creo Creo que es manqueza Lo que Lo que me ayuda A tener que repetir Algunas cosas varias veces ¿Qué? ¿Estás en serio? Por ahí abajo Por supuesto que no, ¿no? Vale Voy a guardar aquí Mejor que ahí arriba Porque me da que voy a Tardar bastante En Vale, vale, vale Vale Y esto ¿Para qué narices sirve? No sé Para llegar ahí arriba Mejor guardo aquí Y me tiro A ver qué pasa Sí, vale Subir, subo Anda Aquí Una cosita muy bonita No veo Aquí Vale Qué bonito Qué bonito Qué sé Tío, más bonito Se oye aquí Hearthcraft Power Quita coña ¿Qué es Hearthcraft Power? Vale Vamos adelante Vale Vale Vale, cargando Cargando Me gusta Me gusta Eso significa Que vamos bien O por lo menos Lo aparentamos Vale Eh Sí Hostia Venga tío He tirado con los dos A ver A ver En la punta mocha Ahí Hostia Se ha oído algo 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 Mierda He gastado bala Por tu culpa Vale Aquí está el Oxígeno Y el fuel Vale Ya lo tenemos Listo Y ahora Solo hay que Solo hay que Volver y activarlo What the fuck is this Actualización Fuera Creo que llevamos Dieci minutos Dieci Digo porque Creo que son dieciséis No estoy seguro Estoy por ahí Así que a ver A qué da tiempo Hostia En serio Eh Lo siento por guardar Tanto Pero Dios Es que no 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 quita Tío Como odio Cuando se pillan Las escaleras Tío Granadas Corre Entra Entra No entras Será el subnormal ¿Y tú qué haces ahí? Si todavía has muerto Tío ¿Todavía has muerto? Ah no He por ahí el otro Tío No te pierdas A ver Hay que hacer que Se vaya No Falta el power Falta el power Tío No jodas Que tengo que bajar Más Joder Tío Paso después De aquí Tío Joder No me hago daño Caer Me han matado A otro también Joder Joder Puta Boom Boom Cabrón No 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 Quita Veinte de vida Veinte de vida Veinte de vida Espero llegar de aquí a ir Y de un salto De un salto No 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 tío No ¿Dónde he guardado tío? Vale Vale Hostia Espero que se llegue Si Joder Menudo vídeo Que llevamos Entre este y el anterior Que los estoy grabando De seguido Creo que llevamos Si Dieciocho minutos Llevamos Dieciocho Diecisiete Vale Eh Dios La que No No Y no No Y no Vale Aquí había que darle algo No No parece Espero que no esté electrificada Dios Es que ya no me fío de Nada Corre 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 Muerto Vale Eh Algo interesante ¡Sí! ¡Vida! ¿Cómo las Conquí cabrones? Venga Toma Llevamos una caja para arriba ¿No? ¿No queréis cajas? ¿No se es cajígueros? Pues nada Pues chicos Vamos a bajar aquí A ver que hay Y Ya Lo dejamos Porque llevamos casi otros veinte minutitos Que no está nada mal de gameplay Este ha sido un gameplay más callado La verdad Lo siento Pero Es que Que puta tensión de gameplay Todo el tiempo Hardcore 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 Puro hardcore Hostia No me Me jodas No me jodas Menos mal No se cae Dios Hijaos de puta Tío Es que Hacen todo A Matarte No Tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿En serio? Vamos Tío Estoy radioactivado Vámonos Tío Hostia Quita Mejor Stoptear tú a mí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No No Tío Pues nada Chicos Vamos a dejarlo aquí Porque Dios Porque Va a ser una parte Bastante Bastante Voy a morir Mucho Así que Como siempre Si os ha gustado Like Favorito Suscribirse Y Cuidarse Guardando Guardado Hasta luego